Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo de Mortal Kombat X Como ya sabéis vos lo estáis apoyando bastante Con vuestro like y demás Así que bueno, pues lo sigo subiendo de nuevo Y bueno, la verdad que estoy muy impaciente por la salida de los nuevos personajes A ver si salen pronto ya Y a ver si también mi impaciencia me consigue Que se me regale la puta garganta Dios, vamos allá, venga Vale, buena La esquina Raiden es donde es más brutal Ok No Bueno, lo hemos quitado Paz de 40 creo Vale No creo que gastar barra ni nada Vale, ya está Ah, tomar por chulito Vale No me super matéis Vale Joder No, tío Oh Me comí una salchipapa Me comí un Toma juego, ¿qué va a decir? Un machete bien gordo Vale Vale Buah Y tira del cable Apollonante Pues nada, otro Gitality Que le explote la cabeza Ahí, bien Gitality Joder Yo creo que solo me he salido de una partida Y era porque me estaba cagando Bueno, pues aquí estamos En una nueva partidita Vamos allá Vale Raiden Raiden El poderoso Que es más fuerte que un oso Madre mía Qué pareado más bonito Vale Pam, pam, pam 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 para hoy Pam para hoy Ok Le enganchamos bien Pues esta vez sale bien el combo Vale, bien Ya está 43 Con una barra gastada solo Dios No me empieces a joder Ahora Joder Me cago No sabía que ibas a hacer eso Vale, buena Muy buena Nice A guays Vale 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 Buena Lo hemos cortado por lo menos el golpe Oh, estoy en la esquina Bien Como a mí me gusta Vale Vale Lo esquinamos Buena Joder Y me hace el break A ver A ver A ver si le puedo hacer brutality Vale Pam, pam, pam Porram Buena Brutality Brutality Wins Vamos con el siguiente combate Combate Vale, vamos allá con el siguiente combate Mi barba Me pica Me pica Se oye mi barba Yo también la abro Jeje Vale, vamos Pam Pam La táctica Seguimos la táctica Pam 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 Tarrá 27 golpes Vale Eso Eso añade Bastante presión Me ha jodido ahí bastante En verdad Me ha hecho un reset combo Bastante guapo Buah, me está jodiendo Me está remontando un montón No Maldita mi suerte Buena Run, run Win Vamos al siguiente round A ver qué pasa Madre mía Madre mía Qué mal Vale Hay que aprovechar aquí Y quitar 43 de pupa No Vale Vale Buah Me la he leído dos veces así Y no me doy cuenta Tío No Me mete mucha caña este hombre Madre mía Buena Muy buena en verdad Me la está liando pero bien Buena Vale Vale En la esquina Buena Vale Me ha pegado un lagazo En el momento más mierda Que pueda haber Cuando le iba a empezar el combo No me jodas Cuidado Buah Y fallo el agarre Buah Muy buena tío Muy buena La verdad es que sí Lo ha hecho muy bien ¿Para qué lo vamos a negar? ¿Para qué lo vamos a negar? Estamos en el próximo combate Vale Vamos allá Venga Siguiente combate Let's go Let's go Let's go Wow Mal agua La agua Yo Ok En la esquinita Como a mí me gusta La esquina Joder ¿Qué me pasa con los agarres? Que no los pillo La esquina Buah Buah Que mal Dios Me lo ha hecho súper tarde Y le ha salido bien Joder No Estoy con los agarres hoy Que no doy ni una Ni pie con bola Buena 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 Mala Va Por Dios Como no me espabile Estoy jugando muy mal Esta partida Estoy jugando francamente Fatal Joder ¿Qué hace? Y me la vuelve a liar otra vez de esa manera Tan estúpida No sé cómo me la puedo estar comiendo todo el rato Madre mía Espabila ángeles Espabila que No veas Espabila coño Vale Vale Buena A ver Vale Brutality Me salió bien Buena Buena Venga Buena Muy buena Bueno chicos Espero que os haya gustado Las peleitas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo A ver si me voy recuperando un poquito la garganta Que ya va siendo hora acá Hasta la próxima Chao A ver si me voy recuperando un poquito la garganta No sé si me voy recuperando un poquito la garganta No sé si me voy recuperando un poquito la garganta No sé si me voy recuperando un poquito la garganta No sé si me voy recuperando un poquito la garganta